muy buenos días a todos bienvenidos a un nuevo vídeo análisis vamos a ver cómo está bitcoin cómo están las criptomonedas con las que trabajamos con el margin trading y vamos a echar un ojo a pequeños detalles que tenemos en principio vamos a ver en diario vale que bueno estamos en un buen nivel pero fijaros en esta zona en la que estamos estamos exactamente en ese nivel entonces es posible que hoy o mañana tengamos una subida 11.000 pero más posible es que después tengamos una caída si los llega a tocar así que si los llega a tocar veremos a ver yo espero que los toque y luego baje pero bueno vamos a ver qué nos dicen el resto de gráficos porque bueno en diario pues es muy positivo llevamos 1 2 3 4 5 velas con lo cual posiblemente mañana podamos tener una vela negativa es bastante posible aunque estamos muy alcistas pero ya estamos teniendo rechazo en la zona está costando ya llegar ahí estamos muy por encima de la línea nitro el precio y se supone que aquí va a venir un cruce de diario entonces es más faro más favorable para el cruce de diario que el precio baje un poquito y el cruce se pueda producir más bien mañana o bien pasado en la zona de la línea de tendencia que tenemos aquí marcada alcista bien vamos a una hora en una hora que está pasando nuestra línea de medias ya se ha puesto en rojo y empieza a caer puede ser que nos hagan dos cosas como siempre un cruce en falso igual que ha pasado aquí igual que ha pasado aquí es decir marca la cruz pero realmente no pasa nada ayer cuando estuvimos después de esta de esta vela la gente bueno pues se preocupa un poco empezó ahí estas velitas verdes y cuando llegó ésta empecé a recibir un montón de mensajes privados mensajes de whatsapp de la gente que no tiene discos diciendo que nos vamos para abajo porque ahora venía aquí arriba ya estaban matando sus cuentas matando bitcoin queriendo vender relajaros vale relajaros los objetivos son muy 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 claros tener en cuenta muy bien los soportes y las resistencias y dónde vamos estaba claro que después de pasar esta zona habría que testearla la testeo aquí subió volvió a hacer un intento de testeo pero entró dinero rápido no siquiera llegó a este límite estaba dentro en la parte alta de la zona la parte baja se la comió en la parte baja se apoyó y luego en la parte alta de la zona hizo otros retes pero ahí se quedó y siguió para arriba estamos en una situación muy similar ahora es decir pueden bajar las medias hacer un cruce y en falso volver a hacer otro impulso e irnos hasta esta zona que tenemos aquí que es donde sí podría haber una corrección interesante una corrección muy interesante de este tipo pam pam y venirnos otra vez a la zona de 10.300 o que lo retengamos un poquito antes en esta zona que hemos acumulado aquí vamos a ver cómo se comporta en principio no vamos a inventarnos nada ni vamos a ser gurús ni nada por el estilo entonces ahora podemos corregir podemos corregir otra vez esta zona o volver a seguir vamos a ver qué nos dice cuatro horas vale porque aquí muchas veces vemos nos vamos para abajo tal pero esto es en una hora vamos a ver qué nos dice cuatro horas y cuatro horas nos dice que estamos muy alcistas totalmente nuestra línea nitro y nuestra línea de medias están súper alcistas con lo cual tienen pinta de en cuatro horas querer ir a dos 11.000 de momento si vemos que esto curva vale entonces si nos podemos preocupar un poco en una hora preocupar relativamente porque porque quedaríamos en una hora si esto empieza a curvarse bueno yo lo ya que yo ya lo tengo preparado evidentemente perro viejo es compras en toda esta zona desde 10.300 hasta 10.000 vamos a poner más o menos esta línea o la línea nitro vale entre el precio y la línea nitro es una muy buena zona número uno de pesca debajo de la línea nitro y hasta el inicio del soporte es otra zona de pesca y hasta aquí hasta llegar al soporte vale son zonas de pesca de decir voy a comprar un poquito más abajo aunque tenga ya compradas aquí aprovecho vale y cuando vuelva otra vez para arriba cojo un beneficio que es muy 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 rico es lo que decíamos ayer teníamos estas zonas yo dije al principio 10.550 estuvo por ahí el hoy diciendo 10.650 perfecto el hoy clavado vale entonces qué pasó que nosotros estuvimos pescando en esta zona lo que habíamos vendido por aquí lo pescamos otra vez por aquí qué significa esto que desde ahí hasta esta zona más o menos tenemos un 20 por ciento de margen pero no solamente es un 20 por ciento de margen en sí sino que una bajada del 20 más una subida del 20 o del 40 cuidado o sea no es solamente que he retomado esta bajada del 20 sino que luego hemos subido otro 40 vale tenerlo muy en cuenta porque es interesante muy interesante la forma en la que exprimimos todas las subidas de bitcoin habrá gente que diga pues porque no te has puesto en cortos pues porque la tendencia es alcista y ponerse en cortos es muy peligroso porque igual que cayó hasta aquí vale y se puede haber hecho un corto de un 20% puede haber caído hasta aquí y te has salido del mercado cuando se te dé la vuelta entonces mucho cuidado con esos cortos tan cortos vale porque nos pueden jugar una muy mala pasada en este punto que la tendencia era bajista vale hacer un corto aquí tenía todo el sentido del mundo pero aquí no entonces si nosotros estamos que estábamos pescando en toda esta zona recordar que pescamos aquí vale yo que tengo mi cuenta de largos pescando y vendiendo aquí pescando y vendiendo arriba pescando y vendiendo arriba vale pero mi cuenta de cortos la tengo haciendo sus cortitos todos los que pueda no evidentemente no al mismo nivel que hago los largos vale porque recordemos que nuestro mercado es alcista alcista a más no poder con lo cual con los cortos hay que tener mucho mucho cuidado trabajar en contra la tendencia te puede machacar vale entonces bueno lo dicho eso es pescar toda esta zona que ahora podemos aprovechar este hueco que hay aquí un poquito más abajo en las mechas comprar algo depende de cada uno como tenga su take profit arriba en qué línea de media esté trabajando su beneficio y bueno pues intentar aprovecharlo vale porque porque si nos vamos para abajo no pasa absolutamente nada porque compraremos por esta zona y si nos vamos para arriba pues estamos cogiendo un beneficio muy rico muy muy rico hasta aquí seguramente aquí podamos aprovechar quizás algún cortito vale porque si nos venimos hasta aquí abajo posiblemente nos vengamos a estas clavículas que vemos aquí esta zona esta zona que hemos hecho hay que una zona que en un momento dado puede ser soporte depende de la velocidad que lo haga vale y depende del miedo que tenga la gente etcétera etcétera cuando cuando pase si es que pasa yo entiendo que debe de pasar ya ya no se ha rechazado aquí una vez aquí otra vez posiblemente aquí a la primera no rechace que es lo que suele pasar a la primera te rechaza te vas para abajo y cuando vuelves a atacar que vas más suave y además concordaría bastante bien con el cruce que esperamos de la línea nitro con la línea de medias la línea de medias vaya subiendo aquí y aquí o aquí o aquí se cruce con la línea nitro nos de otra cruce cita pero en vez de a la baja ya al alza que pasa cada vez que en diario nos da un cruce al alza y además viene con una fuerza tremenda pues pasa esto pasa esto en una tendencia alcista aquí estábamos en una tendencia bajista y a pesar de eso un cruce nitro fijaros que desde aquí más o menos vale hasta aquí fue un 15% que para nosotros es un 150 15 un 16 vale entonces hay que aprovechar estas cosas fijaros como el script nos dio claramente nos dijo que nos vamos para abajo cuidado cuidado y efectivamente así pues nos fuimos para abajo así que aprovecharlo aprovecharlo bien sacarle todo el partido cualquier pregunta que vayáis teniendo hacerla que os la vamos a resolver entre todos seguro para eso tenemos una comunidad dinámica pues el resto cardano pues muriendo muriendo poco a poco se está desangrando a ver si esta vez consigue llegar a hacer un cruce alcista que coincida con un cruce bajista de bitcoin o vuelve a hacer la cobra para que el siguiente cruce de bitcoin que sí que haga una buena corrección si puedan impulsarse un poco más o menos están todas bitcoin en el caso nos dio una alegría con esta subida cuando cambio a verde pero una buena subida pero bueno ya está perdió la como la mitad y ahora está recuperándose o sea que está bastante bastante activo muy bien eos pues igual ha hecho de momento una cobra lo intentó pero ha hecho una cobra se nos va para abajo y están todas bastante parecidas light con igual lo intenta una vez y se siempre van los precios a por la nitro ahora lo va a intentar otra vez vamos a ver si puede o si no puede o hace otra cobra y a la siguiente depende de lo que pase con bitcoin tron igual hizo una cobra bueno ya ha intentado una dos tres a la cuarta parece que empieza a activarse un poquito más pero es posible que nos haga una cobra vuelva a hacer esto y más o menos vuelvo a bajar este nivel para luego volver a atacar la línea cuando esté un poquito más horizontal y por último ripple ripple y si hice un corto más bastante majete en esta zona y bueno esta zona se fue esta o esta estoy ahora confundido si en esta en esta zona cuando rompió esta línea que tenía aquí fue en esta zona y hasta ahora está recuperándose igual que todas o sea veis que el gráfico es prácticamente idéntico en todas pues de aquí aquí no hay ninguna diferencia es igual porque porque dependemos del corazón con el corazón que mueve que mueve las cripto monedas es bitcoin y mientras siga siendo bitcoin nosotros estaremos en él ahora eso a mí personalmente que me interesa que baje que baje por manos y baja hasta aquí o hasta aquí va a ser una muy buena pesca y hoy si al final resulta que baja hasta aquí pues mejor pesca todavía así que bueno aprovechar todo como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe